El otro día me comentó un amigo si le podía hacer una animación de Homer Simpson para sus redes sociales. Como no, no pude resistirme y le dije que me enviara el audio para empezar a trabajar, siendo este resultado. No tengo el proceso grabado de cómo realicé la animación, pero sí que podemos ver el fichero de Toon Boom y explicar de este modo cómo conseguí hacerla. Tardé unas 20 horas en tener este resultado, y si entre comillas me costó tan poco tiempo, es porque utilicé algo parecido a la técnica de animación llamada animación tradigital. La animación tradigital es la combinación de la animación tradicional y técnicas digitales, pero en este caso todo lo hice en digital, por eso digo algo parecido, os lo explico. Si me hubiera pedido un corto de animación o una animación con distintos planos, me hubiera puesto manos a la obra en crear cada personaje con un rig completo, pero en este caso como es una animación del personaje sin cambios de plano y ni siquiera se llega a girar, decidí hacer un rig en Toon Boom pero a medias, con distintas bocas, movimientos de ojo, etcétera, pero que para el cuerpo, en lugar de animar con un esqueleto, hice una animación tradicional. Con esto conseguía mucha rapidez y coherencia la animación, teniendo de entrada los movimientos labiales y pudiendo mover la cabeza sin tener que redibujarla. Homer, o Homero, es un personaje simple, por lo que no me costaba mucho realizar la animación del cuerpo. Básicamente tardaba menos en animar tradicionalmente el cuerpo que en tener que montar un esqueleto entero. Voy a explicar cómo monté esta pequeña animación entonces. Primero de todo, como he dicho, le pedí a mi amigo el audio para empezar a trabajar, ya que así podía crear un borrador con las expresiones que debía hacer el personaje en cada parte. Bien, lo que hice cuando empecé la escena es simplemente poner una carta de color para quitar este color gris de fondo y tener un color parecido a una hoja. Entonces acto seguido lo que puse es el audio. Necesitaba escuchar el audio para poder ver las ondas e identificar dónde quería hacer cada movimiento del personaje y tener una idea de cómo quería estructurar la pequeña animación. Entonces simplemente le dabas al play y solo tenías el audio. Bien, una vez hecho esto, lo que hice fue crear dos capas, una con el cuerpo y otra con la cabeza. ¿Por qué? Porque lo iba a mover independientemente. Como he dicho, hice una mezcla entre la animación digital y la animación tradicional. Mi idea era simplemente mover la cabeza, hacer un rig con los ojos, con la boca, con el movimiento que quisiera, en una nueva composición y el cuerpo, en lugar de tener que montar un esqueleto desde cero, animarlo a mano porque era mucho más sencillo para mí. Entonces voy a marcar esta casilla de aquí para que el sobrante no lo vea. Esto sería lo que veríamos en el render final. Y la animación en sucio consta de lo siguiente. Yo iba dibujando a medida de las ondas que me decía el personaje en las frases. Entonces, por ejemplo, aquí que empieza con el saludo en la primera frase, se me ocurrió que lo que podía hacer era levantarle los brazos. Entonces los únicos dibujos que hice sería este y este de aquí. A raíz de eso, con el papel cebolla, realicé estos tres intercalados. Después pensé que el personaje debía levantar los brazos. Entonces, lo mismo, simplemente una vez que empezaba en este fotograma de aquí la siguiente frase, decidí que tenía que levantarlo. Lo mismo. Papel cebolla, simplemente dos intercalados. Dibujé aquí. Vamos avanzando y lo mismo, hasta que el resultado con el borrador quedó de la siguiente forma. Vamos avanzando y lo mismo, hasta que el borrador quedó con el borrador quedó con el borrador quedó con la cabeza. Una vez con esto, empecé ya a pasar las cosas a limpio. Lo primero que hice fue intentar montar un rig con la cabeza. Tengo aquí una composición aparte, donde ahora explicaremos cómo lo hice. Voy a desvincular el borrador de la escena y voy a agregar el homeracolor. Si nos fijamos, la cabeza sería esto de aquí. En una parte tendríamos lo que es la cabeza en sí, en otra la boca, que en este caso he dibujado de nuevo la nariz, para no tenerlo separado. Ojos van por separado. Incluso los pelos, que al final no lo acabé animando, están por separado también. Con esto que conseguía, si a cada capa, que la tengo aquí seleccionada, les ponía un peg maestro, si yo ahora muevo la cabeza, le pongo el pivote aquí abajo, puedo mover la cabeza entera. No tengo que ir dibujándola de nuevo. Si nos vamos a la librería, podemos ver que en cada capa hay varios dibujos. Te pongo un ejemplo. Si me voy a la capa de boca, te dejaré un vídeo por aquí arriba donde explico, de forma muy simple como hacer la sincronización de labios en Toom Boom, haciendo todos los dibujos de la boca, a través del audio me hace la animación de forma automática. Y además, que si ahora yo quisiera ponerle otra boca en el fotograma, puedo hacerlo sin problema. No tengo que estar dibujando todas las veces el fotograma. Lo mismo pasa con los ojos. Aquí podemos ver que el personaje parpadea. No tengo que estar dibujando constantemente los ojos. ¿Por qué? Porque yo ahora me vengo aquí, en este fotograma que los tiene abiertos, y le digo, pues ahora lo vas a cerrar. Y a los dos fotogramas, lo cierro. Pues una vez que tuve ya la cabeza con este mini rig hecho, lo que hice fue ir calcando con la capa de abajo donde quería que tuviera el movimiento la cabeza. Es decir, si ahora que incorporo el borrador y de la composición de la cabeza le pongo este efecto que se llama Line Art, si lo activo, le quito el color. Al quitarle el color veréis que tengo de fondo el borrador. Pues simplemente es ir poniendo la cabeza en los movimientos que tenía en la capa anterior. Lo mismo pasará con el cuerpo. Una vez que tenía la cabeza animada, que quedaría algo así. Pues no me quedó otra. Que ir pasando a limpio, en una capa nueva, el cuerpo. ¿Veis el resultado? Lo bueno que tiene hacer la cabeza con este modo, es que mantiene una coherencia porque siempre queda el dibujo del mismo estilo. Esto se utiliza mucho en Padre de Familia o en los Simpsons actuales, por ejemplo, que ya no se dibuja de esta manera a mano. De hecho, si no recuerdo mal, esta serie precisamente se dibuja en Toon Boom. Y una vez que hemos terminado la animación, simplemente le puse este fondo estándar y de aquí nos fuimos al render, con el resultado que hemos visto antes. Espero que os haya gustado esta animación y recordad que en este canal hay muchos vídeos de Toon Boom por si os queréis animar, nunca mejor dicho, a crear animaciones de todo tipo. Ya que también hago animaciones estilo anime o estilo Disney. Si quieres contactarme para una animación, podrás hacerlo en el siguiente formulario. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!